Y amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme, porque estamos de celebración, 35 años cumple Servimedia y hoy está su director general, José Manuel González Huesa, con nosotros aquí. Buenas noches y felicidades. Muchísimas gracias, buenas noches. Luego hablaremos de algo entendido de Servimedia. Y vamos a continuar amigos, vamos a continuar porque atención a lo que directamente ha dicho Macron. Dice Rusia, en este momento se está profundizando su ataque sobre territorios ucranianos tras el impulso de Adika, pero atención que Macron sugiere enviar soldados europeos a Ucrania y en Francia le responden, la guerra contra Rusia sería una locura. Vamos a escucharlo. Los líderes europeos reunidos en el Elysio coincidieron este lunes en avanzar hacia una economía de guerra para ayudar a Ucrania a hacer frente a la invasión rusa. El presidente francés Emmanuel Macron aseguró que la derrota de Rusia es indispensable para la seguridad y la estabilidad de Europa, aunque admitió que hoy no hay consenso para enviar tropas terrestres. También consideró que frente al incremento de la agresividad rusa no se puede esperar a dar una respuesta. Fue el presidente eslovaco, el populista Robert Fico, quien puso esta medida encima de la mesa y aunque no recibió el respaldo mayoritario, se convirtió en la gran novedad del encuentro. El presidente francés señaló que en la reunión se coincidió sobre profundizar en otras dos medidas una sobre la entrega a Ucrania de misiles de medio y largo alcance, sobre la que el canciller alemán Olaf Scholz se mostró reacio a que su país entregue a Kiev misiles Taurus. Sin embargo, no se opuso a que otros países, como Francia o Reino Unido, sigan enviando misiles CALP de menor alcance que ya entregan a Ucrania. La segunda cuestión que se trató en la conferencia fue la emisión común de deuda de la Unión Europea para financiar ese esfuerzo de guerra. Otro de los puntos en los que deben efectuarse avances es en lograr que las sanciones impuestas a Rusia sean más eficientes, por lo que Macron aseguró que se castigará a aquellos países y empresas que ayuden a Rusia a saltarse los vetos a sus exportaciones, que le venden material o tecnología militar. En un mensaje grabado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se quejó de que sólo el 30% de los obuses prometidos por Europa han sido entregados a sus tropas. Algo que reconoció Macron, que prometió buscar estas armas en aquellos países que las tengan e incrementar la producción. El mandatario francés apeló a un salto adelante en la ayuda a Ucrania sin esperar a que el Congreso de Estados Unidos descongene la ayuda solicitada por la administración Biden. Ni tampoco aguardar el resultado de las elecciones en ese país el próximo mes de noviembre. Pues amigos, esto es todo. La verdad que no sé qué habrán tomado nuestros dirigentes para incluso insinuar mandar tropas allí y declarar una guerra mundial. Tenemos al otro lado de Sky al señor Muro. Buenas noches. Muy buenas noches a todos nosotros y a nuestros espectadores, Jesús. Bueno, está claro que Rusia ha dicho directamente que considera inevitable la guerra contra la OTAN si despliegan tropas en Ucrania. Efectivamente, ¿esto tendría algún sentido en estos instantes? No, no tiene ningún sentido. Yo creo que el lepetí Napoleón, Macron, es decir, tiene suficientes problemas internos entre los agricultores, la inmigración, los problemas de seguridad que está viviendo el país, la subida imparable del EPN, como para intentar sacar un titular de donde pudiera, que es un buen sitio en la conferencia de París que se está celebrando para conmemorar, para recordar que llevamos dos años de guerra, pero no va a ninguna parte. Quiero decir, la cascada de reacciones que ha habido en todos los países europeos, el secretario general de la OTAN, diciendo que eso es una barbaridad, es una buena muestra de que lo que ha dicho Macron no se sostiene. No hay nadie en Europa que quiera entrar en guerra. De hecho, es que Europa no sabe lo que quiere, porque evidentemente si Macron dice que es inevitable ganar a Putin, lo que es inevitable es llegar a un acuerdo de paz, porque no se va a derrotar a Putin. No sabemos si Putin ganará la guerra, pero desde luego no la va a perder. Es decir, ante una Europa que lo único que puede hacer es una escalada de armamento militar a lo que se está negando, porque de hecho el canciller alemán se ha negado a que haya misiles de largo alcance que se le cedan. Se negó en su momento a Europa a que se le mandaran aviones. Es decir, estamos dando migajas para intentar sostener un conflicto que lo único que está haciendo es arruinar a Europa, no sabemos si a Rusia, porque los datos siempre son cuestionables, pero sí desde luego la crisis económica que nos cayó encima, y también, o más, a los españoles, aunque estemos intentando luego comprar gas por fuera a los rusos y haciéndoles a su vez que ellos sostengan su propia guerra con el dinero europeo, pues es evidente que no sabemos, que Europa no tiene ni idea de a dónde va. Las andanzas de los franceses pues ya las conocemos. Es decir, recordemos que en el 2011, en otra conferencia de París, Francia, en el caso Sarkozy, se apresuró a bombardear Libia, también reivindicando todo tipo de derechos y dejamos un norte de África en una guerra perpetua. Alemania, por su cuenta, reconoció en su momento a Croacia y nos vimos involucrados en el conflicto de los Balcanes. Es decir, no hay una posición única, el que quiera hacerse el galleto levanta la cabeza, pero en este caso es que el que está enfrente es Vladimir Putin. Hace dos décadas o tres décadas, a lo mejor, podríamos haber hablado de una Rusia débil. En este momento es el imperio. Entonces, no hay manera de intentar desde Europa solo socavar ese imperio y lo que habrá que llegar es más tarde o más temprano a un acuerdo entre las partes, pues como se ha hecho desde la noche del tiempo. Señor Muro, en este momento, ¿cómo está la guerra entre Ucrania y Rusia? ¿Cuál es, digamos, la tendencia? La tendencia es una tendencia claramente favorable a Rusia. Es decir, en este momento Putin se puede sentar y esperar que pase el tiempo tranquilamente. Nos olvidamos un poco de la mentalidad rusa y hay que volver otra vez a los ancestros. Es decir, no tiene ninguna prisa. Tiene un imperio detrás. Tiene todo tipo de recursos económicos. Tiene todo tipo de recursos naturales. Es una dictadura, con lo cual tampoco tiene muchos problemas para dar explicaciones. Tiene todo tipo de recursos humanos para aburrir de un lado a otro del globo. Es decir, y enfrente, ¿qué está? Ucrania. Ucrania que están sosteniendo con migajas armamentísticas. Es decir, la única forma de desbloquear esto sería que hubiera realmente, no digo ya soldados, que no va a haber. En cualquier caso, es que nadie en este momento en la Europa occidental es capaz de involucrarse en un conflicto. Si no, pregúntele a los jóvenes si estarían dispuestos a irse para allá, como si les preguntamos, hablando de lo que habéis estado hablando antes, si están dispuestos a ver la cara por Ceuta y Melilla. Quiero decir, pasaría la gente olímpicamente. Es decir, a nadie se le ocurre. Es decir, que lo único que podría suceder es una escalada armamentística, armamento cada vez más potente, cada vez más sofisticado por parte de Europa. Y eso en un momento determinado supondría romper la baraja. Rusia rompería la baraja y entonces declararía definitivamente la guerra con la OTAN o la guerra con Europa. Es decir, que evidentemente tendríamos que volver a ayudar, a pedir ayuda a papá de Estados Unidos, que por otra parte está bastante interesado en la desestabilización, como suele ser habitual en Europa y en la industria armamentística, para sacar adelante todos los grandes hallazgos tecnológicos, pero que en definitiva no debería ser nuestra guerra. Nosotros vivimos juntos en el mismo continente con Rusia, y con Rusia había dado cuenta de que en este momento es la potencia que es, y no es otra, y geostratégicamente es lo que tenemos enfrente, no lo de antes ni lo de mañana, sino lo de ahora. Pues es evidente que no vamos a poder derrotar a Rusia. Y Rusia sigue avanzando sin prisa, sin pausa, lleva dos años de guerra, tan cómodo, tan ricamente, y quien se está desangrando verdaderamente es Ucrania en recursos económicos y en recursos humanos. Pues señor Muro, como siempre, un placer tenerla aquí en el Mundo del Rojo. Recibo un gran abrazo. Muchas gracias. Muy rápido con este tema. Muy rápido con este tema. Yo creo que la conferencia de París, que se ha establecido últimamente a través del señor Macron, es otra metedura de pata de esta gente que quiere ir precisamente contra los derechos y libertades de las naciones en Europa. Porque esto no implica nada más. Porque estamos a las puertas de unas elecciones europeas, donde sí vemos que Meloni, que Orban, que posiblemente Le Pen, en el Frente Nacional, vayan a tener un gran voto y que el Parlamento Europeo dé un cambio. Y dé un cambio en visión a una visión política hacia la paz. Lo que habría que intentar es, a través de este cambio que va a haber en las próximas elecciones europeas, es provocar precisamente el efecto contrario. En vez de armar a Ucrania, en vez de estar suministrándole constantemente que estamos vulnerando muchísimos convenios, entre ellos el de la Haya, entre ellos convenios internacionales suscritos a nivel internacional, una conferencia de paz para acabar de una vez por todas con esta sangría económica y política que no representa nada más que una guerra en las puertas de Europa. Yo tengo mis dudas sobre que Rusia esté ganando la batalla en este momento. Dos años a Rusia le están pasando facturas y le van a pasar muchísimas más facturas desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de la propia opinión pública. Y en lo que respecta al tema de Macron, de mandar fuerzas europeas, lo primero que tiene que haber es una cesión de soberanía por parte de los 27 países de la Unión Europea para que se conforme un ejército europeo. Una vez tengamos ese ejército europeo, podremos, llegado el momento, y si estratégicamente es interesante, enviar tropas. Mientras tanto, que se ponga él mi meta y vaya a combatir al frente. No creo que, rápidamente, no creo que mandemos ningún tipo de tropa ni de soldado de la Unión Europea a la guerra de Rusia con Ucrania. No lo veo en ningún momento. Esto demuestra una vez más la debilidad de la Unión Europea. No tenemos formato de militar, no solo militar, sino de decisión política o influencia política en una zona como la de Ucrania. Y efectivamente yo no veo que Rusia esté ganando con este conflicto. Ellos lo que están deseando es llegar a algún tipo de acuerdo. Cuanto más se alargue, Rusia va a perder. No olvidemos la situación en Afganistán. Entraron y al cabo de 20 años se fueron, y se fueron perdiendo. Y les puede pasar lo mismo en Ucrania. En Ucrania se puede mantener si se mantiene el apoyo económico y militar por parte de la Unión Europea. Y estamos en una situación que no beneficia a nadie. Pues amigos, vamos a dejar de hablar de guerras y vamos a hablar del 35 aniversario de Servimedia. Y aquí tenemos a su director general precisamente para hablarlo. Una celebración muy especial, porque además Servimedia, que forma parte del grupo 11, que ahora tiene Unil, ¿cómo se llama ahora? El Union. El Union. Pues lógicamente tiene el 60% de sus trabajadores que son trabajadores que tienen algún tipo de discapacidad y que son tan profesionales como los de otras agencias. ¿Cómo se puede conseguir y además convertirla en una de las agencias más potentes de un país como España? Pues a base de trabajo, esfuerzo y dedicación. Nosotros tenemos convenios con todas las universidades y cuando vemos que hay un periodista con discapacidad, allá que vamos a buscarle y le traemos a nuestra redacción, le formamos. Una agencia de noticias, como sabes, es una fábrica de periodistas, una formación permanente. Cuando tú trabajas en una agencia, al poco tiempo sabes si ese periodista tiene capacidad para desarrollar su trabajo o no. Y efectivamente hemos alcanzado ahora mismo un 60% de personas con discapacidad. Tenemos periodistas que son ciegos, periodistas que van en silla de ruedas, periodistas que son sordos, pero que hacen el trabajo como el resto, como cualquier otro. Exactamente. Hace 35 años, ¿cómo surge la idea? Pues la idea surge con un doble objetivo. Por un lado, hablar del periodismo social, de aquellos temas que más interesan, creo yo, a la sociedad. Lo hemos vivido con la pandemia, con la COVID. Al final la salud es lo que más nos importaba a todos. Y además de la salud, pues también hablar por, no sé, la vivienda, que también se está hablando ahora, o el tema de la mujer, la inmigración. Y ahí que incluíamos hablar de la discapacidad. Cuando empezamos a hablar de eso, desgraciadamente muy poca gente lo comentaba. Eso por un lado. Y por otro lado, permitir, como decía antes, que personas con discapacidad podían ejercer su trabajo, su profesionalidad en un medio de comunicación. Aparte, han sacado también un periódico digital y también un departamento de verificación de noticias falsas. Sí, sí, sí. Hemos estado ahí, conseguimos un acuerdo precisamente con Google, el gigante americano que sacó un concurso público mundial a nivel de todo el mundo. Se presentaron cientos de medios de todo el mundo y en España fuimos los únicos que conseguimos que en ese concurso hacer un trabajo durante un año precisamente para hablar de la desinformación vinculado con las vacunas. Acordaros de la cantidad de noticias falsas que hubo relacionadas con las vacunas en el año 21 y 22. Bueno, pues durante un año ahí estuvimos trabajando gracias al apoyo de Google. ¿Y ese periódico, discamedia.es? Pues discamedia era, queríamos darle una visibilidad todavía mayor a las personas con discapacidad, sus reclamaciones. No olvidemos que son el 10% de la población española y a nivel mundial. Y bueno, dedicamos todos los días en torno a 25-30 noticias dedicadas solo a ese sector para darle un realce del valor que tienen y de la necesidad que tienen de tener una información propia. Están aquí asentados en España. El mercado en español es inmenso. Total. ¿Quieren convertirse en la nueva agencia que cubra, digamos, todo ese mercado en español? Pues eso son nuestros objetivos. El conseguir que utilizar este idioma que utilizan 500 millones de personas pues ser una referencia. De hecho ya nos ocurre. Tenemos muchos lectores de Latinoamérica e intentar fomentarlo y establecerlo. Pero es cuestión de desarrollarlo. Tenemos la suerte de contar con una página web que se puede ver en cualquier lugar del mundo. Y a partir de ahí desarrollar un trabajo profesional e intentar conseguir y establecerse un hueco. Estamos hablando en estos instantes de que es una agencia que va a más, 35 años, compitiendo con agencias como Europa Press, la agencia F, agencias muy potentes. Por ejemplo, la agencia F es la primera a nivel mundial en español. Pero vemos que a lo largo de estos años han cambiado muchísimas cosas. En estos 35 años, además de su experiencia como periodista, ¿qué es lo que ha cambiado en el mundo de la información? Pues lo que más ha cambiado ha sido la tecnología. Pero la base sigue siendo la misma. Tenemos dos bases, siempre digo yo. Uno, precisamente la lengua. Aunque estemos aquí en televisión, en la radio o en una página web, yo creo que el periodista lo que utiliza es la lengua. Yo creo que ese es el vehículo que nos permite comunicarnos con nuestros lectores, nuestros espectadores. Esta es nuestra principal base que hay que mantener. Mantener y, por otro lado, la profesionalidad. Ante la profesionalidad, ¿qué está ocurriendo? Pues que hemos tenido una desbandada últimamente de noticias falsas, de noticias sobre todo manipuladas, intencionadas. El año pasado apareció la palabra denominada que era la polarización, en el que los periodistas también intentamos polarizar la vida política y la vida social de un país. Y yo creo que hay que intentar establecer serenidad, trabajar con las fuentes, con rigor, con profesionalidad. Y eso es lo que de verdad nos va a sacar adelante, a pesar de que la tecnología va a ser constantemente innovadora, como ahora tenemos la inteligencia artificial. Precisamente le quería preguntar sobre la inteligencia artificial. Porque, lógicamente, esto abre un nuevo mundo que tiene muchas virtudes, pero también tiene muchos peligros. Totales. Yo creo que la inteligencia artificial tiene... Los expertos te comentan que para que la inteligencia artificial se vaya desarrollando cada vez más, tienes que hacerle preguntas. Hay que entrenarla. Hay que entrenarla. Y como los periodistas sabemos hacer preguntas, pues cuanto más preguntas hagas a la inteligencia artificial, yo creo que te va a permitir hacer muchas cosas. Te va a permitir hacer un montón de tareas que ahora son muy fatigosas, como transcribir una entrevista, buscar algún tipo de información, pero yo creo que la base va a seguir siendo del periodista. ¿Eso cómo va a afectar al profesional? Pues puede afectar en algunos puestos de trabajo, pero en la mayoría no. Puede afectar, por ejemplo, en el campo de la publicidad, que tú puedas, digamos, enfocar tu producto muy cercano a lo que quiere el telespectador o a lo que quiere la persona que te sigue. Pero la base tiene que ser la misma, porque te pasa a ti, no pasa a cualquiera, las fuentes te engañan. Tú hablas con tu fuente y constantemente te quiere engañar y te quiere manipular para llevarte a tu camino. Pues ahí tiene que haber un periodista para discernir una cosa y otra. O sea, que ese lado profesional yo creo que nunca va a desaparecer. Yo la verdad que cada vez que utilizo la inteligencia artificial para algo, la veo que, por ejemplo, en el tema de historia está en contra de España, está a favor de la leyenda negra. O sea, no es fiable para nada. Claro, porque está manipulada, porque está intencionada, porque los programadores tienen una intención detrás. ¿Quién está detrás de esa inteligencia artificial? ¿Qué objetivos tiene? Entonces, claro, hay una manipulación real. Pues le voy a hacer una pregunta aquí a nuestro compañero Fran Trejo. Yo lo primero, felicitarte y felicitaros a todo el grupo 11 y la Unión Media por estos 35 años y que como poco, como poco, estéis otros 35 más. Pero yo sí que quería preguntarte porque a lo largo de estos 35 años la profesión periodística ha cambiado mucho y la formación de los periodistas también. ¿Cómo lo ves tú eso a medio y corto plazo? Pues que hay que pelear mucho. Hay que pelear mucho para conseguir que esa formación no se pierda. Ese esfuerzo, esa dedicación, esa buscar las fuentes, no se puede perder. O sea, no todo está a base de un clic, de utilizar un móvil, que crees que te va a salvar la noticia. Eso no, a pesar de todo, no vale. ¿Y qué cambiarías tú dentro de la formación periodística actualmente? Porque yo he sido profesor hace 8 o 10 años de alumnos de quinto de periodismo y bueno, a veces sentía... ¿Qué cambiarías tú? ¿Qué cambiarías tú? Mira, la conferencia que di al final de la 1 de febrero cuando se presentaba el 35 aniversario de Ser Media, yo hice una propuesta que era yo fomentaría un MIR para periodistas. O sea, la formación que tienen... Qué buena idea. La formación que tienen los médicos, esta formación que los primeros 3 años están en plano académico y los segundos 3 años están en un hospital, dentro del hospital y pasan por distintas disciplinas, lo haría para un periodista. Que se fuera a una radio, a una televisión, que tuviera práctica, que contactara con los profesionales en ejercicio. Yo propongo eso, un MIR para periodistas. Señor Dalba. Muy rápido, antes estaba usted hablando de las fuentes de la polarización y en definitiva de la búsqueda de la verdad. ¿Qué opinión le merece estas agencias de verificación que no dan nada más que la verdad oficial como puede ser Neutral o otras agencias de verificación que en este momento están funcionando? Pues opino que hacen un trabajo como agencias de verificación pero no hacen un trabajo como periodistas. De hecho, cuando nos llegan alguna información de una agencia de verificación, la tenemos que transformar en un lenguaje periodístico y en una revisión incluso también nuestra. Yo creo que hacen un trabajo que es una parte pero no es el periodismo que deberíamos ejercer entre todos. Pues amigos, aquí tenemos a Servi Media 35 años, 35 años y que sean otros 35 años más y el mérito es que 60% de su plantilla son personas que tienen algún tipo de discapacidad. Muchísimas gracias. Muchísimas felicidades porque hay que felicitarle doblemente, doblemente, en ese sentido. Y antes de ir a sus opiniones quiero decirles que el próximo sábado 2 y domingo 3 de marzo se celebra en el Palacio de Cristal del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid. La feria de coleccionismo militaria, no solo militaria. Compra, venta e intercambio de todo tipo de artículos militares, uniformes, medallas, documentos, libros, fotografías, maquetas, juguetes, banderas, cascos y además exposición de vehículos militares de época, grupo de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas, zona Airsor, con galería de tiro para los más pequeños. Atención, entrada donativo para la Fundación Don Rodrigo, 7 euros. Niños menores de 12 años gratis. Más información en www.nosolomilitaria.es Ya saben, ¿qué tienen que hacer este fin de semana? Pues irse con sus niños a la feria no solo militaria. Pasarán un día agradable y encima podrán comprar alguna cosa que seguramente que les gustará. Ahora vamos a ver la opinión de todos ustedes y vamos a conectar con Najin Gutmann. Najin, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jesús? Feliz noche para ti, para todos los tertulianos y por supuesto para toda la audiencia. Lo acabas de decir muy bien, llegó el momento de conocer esas impresiones e interrogantes que nuestros televidentes hacen a través de las diferentes plataformas interactivas. Arrancamos de inmediato en YouTube porque Carlos deja este comentario, Jesús, cuando un régimen está corrompido como el nuestro y nadie pone orden, es el pueblo quien tiene que intervenir. Mientras tanto, Julia comenta, estamos convencidos de que Ábalos es la punta del iceberg en el panorama político actual. Finalmente, con los comentarios en YouTube porque ha habido muchísimos, este resaltó también, Sánchez, es el asmerreír de Europa. Cada vez nos hunde más. Pues, efectivamente, la verdad que tenemos demasiados problemas, señores, aquí que tenemos a nuestros tertulianos que respondan. ¿Somos el alma de reír de Europa o no? Bueno, somos el alma de reír de nosotros mismos que ya es bastante, que ya es bastante grave. Yo solamente le diría a Ábalos que quien ha auspiciado, protegido y amparado que ha sido él, su gobierno y en este momento pues se encuentran las estructuras del Estado, los puertos del Estado, los ministerios de transporte de interior, del gobierno de Baleares y de Canarias. No sabemos dónde quedará todo esto, pero, en fin, otra trama más del PSOE. Pues ya se ha escuchado, Najín, ¿qué más cosas nos cuentan nuestros televidentes? Nuestros televidentes han atinado en cada uno de los temas que habéis tocado en el Plato Jesús. Sin embargo, pasamos ahora al WhatsApp porque Laura comenta la invasión de Ucrania es lo que ha desatado la desestabilización en Europa. Putin tiene tentáculos en todos lados. Retomamos el tema de Ábalos porque Marcos comenta Ábalos no dice nada para conservar su puesto en el Parlamento. Si abre la boca, Sánchez se viene abajo. Y finalmente, Jesús, este comentario lo quiero dejarlo sobre la mesa para que tus tertulianos puedan comentar un poco más. El rey debe disponer de los recursos legales para proteger la nación de traidores como el PSOE. Ese comentario lo hace Alejandro. Pues aquí tenemos a nuestros tertulianos, señor Fran Trejo. Yo creo que en este caso el rey tiene acotados sus poderes dentro del marco constitucional y ese no le compete. Para eso, si hay algún tipo de disquisición están los tribunales y demandas o querellas. Aquel que sienta en la necesidad o que vea que hay este tipo de vulneraciones lo que tiene que hacer es utilizar la justicia. El rey aquí no puede y si pudiera no debe. No debe, no debe, no debe. Yo creo que aquí la justicia tiene que actuar lo antes posible que siempre los trámites judiciales son muy largos, muy perezosos hasta que llegamos a la conclusión final pues tarda muchísimo tiempo y veremos cómo va evolucionando porque esta trama de Ábalos y del entorno de los amigos de Ábalos nos van a dar mucha... ¿Cree que es la punta de Izeber? Yo creo que sí que hay una parte de la punta de Izeber. Hay una parte de la punta de Izeber y hay una situación crítica y es que Ábalos fue la persona que le permitió a Pedro Sánchez generar toda la organización del PSOE para que virara acordaros que Pedro Sánchez tuvo que irse y luego volvió y consiguió unas primarias. Esa etapa de primarias estaba Ábalos, Ábalos fue el portavoz que hizo la moción de censura que echó al presidente Rajoy, Ábalos luego fue ministro, fue secretario de organización que es el cargo más importante dentro de un partido. O sea que Ábalos y a Coldo estamos hablando con muchos representantes socialistas y en el mundo socialista todo el mundo sabía quién era Coldo. O sea, no es una persona extraña que aparezca de vez en cuando ahora y que sea un asesor entre comillas de Ábalos. Es que a Coldo hace cuatro o cinco años el propio Santo Cerdán le trajo a Madrid. O sea que claro que puede ser la punta de Izeber. Pues Nadine hay escuchado la opinión de nuestros tertulianos. ¿Alguna cosa más nos tienes que contar? Estaba más que claro pero también dejo abierta la alternativa para que toda nuestra audiencia siga emitiendo esos comentarios e interrogantes cada noche en este programa que le abre los ojos y por supuesto lo informa cada vez mucho más. Jesús, que tenga buenas noches. Nadine, muchísimas gracias por tus comentarios y sobre todo por traernos lo más importante que es la opinión de nuestros televidentes. Y como nosotros somos agradecidos y a todos nuestros televidentes lógicamente queremos que estén sanos y para ello le vamos a hacer una recomendación Dive Call El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares y hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Dive Call Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 el extracto de cardomariano así como la levadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dive Call Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas con el llamando al 91446000 o en parafarmacias mundonatural.es Dive Call Forte y olvídese del colesterol así ha hecho el señor Dalmo que toma Dive Call Forte y se olvida del colesterol. Bueno yo lo que quería recomendar es que este fin de semana vayan ustedes a no solo militaria porque el trabajo es extraordinario Dive Call hay que tomarlo Claro hay que acabar con ello porque hay que hacer muchas cosas No me corten ustedes el anuncio no me dejan media Dive Call es fundamental después de ir no solo militaria comer de Dive Call por supuesto y saludar a los hermanos Alfonso y Juanjo Ruiz de Castro que son los que llevan lo de no solo militaria que también tomaremos yo Dive Call y evidentemente es muy importante todo esto. Señor Dalmo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros señor Fran Trejo un placer tenerle aquí don José Manuel González Huesas Muchísimas gracias y muchísimas felicidades y a todos ustedes amigos se nos acabó el tiempo nos vemos mañana sean buenos que Dios le bendiga que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro hasta mañana amigos que Dios le bendiga que Dios le bendiga Gracias por ver el video.